A mi dedico carmena que le gustaba, si tocaba la balsada se la bailaba A mi dedico carmena que le gustaba, si tocaba la balsada se la bailaba Aca carmena vamos al río, pa' que me toques yo tengo frío Aca carmena vamos al río, pa' que me toques yo tengo frío ¡Eso es mi gestión! Aca carmena vamos al río, pa' que me toques yo tengo frío ¡Eso es mi gestión! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!